Ya no quiero que tú me llames de esa manera Cuando te enfadas con tu novia me quieras tu veras Que ya no quiero ser más tu huerte y aunque te quieras Olvídalo todo, no merece la pena Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Ya se acabó Todo este tiempo ha sido en vano Siempre ha jugado conmigo Me ha hecho mucho daño Así que haz tu vida Que por mi parte haré la mía No quiero saber de ti Tu vida es una mentira Debería de cuidar Ya lo que tiene es engañarle En esta vida todo se paga Tarda o temprano tú lo pagarás Si no la quieres, déjala y que haga su vida y que sea feliz No juegues a dos bandas Te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Ya se acabó Todo este tiempo ha sido en vano Siempre ha jugado conmigo Me ha hecho mucho daño Si necesitas ayuda aquí estaré Yo te daré mi mano y te diré Esos consejos que necesites Espero que te vaya bien Si no la quieres, déjala y que haga su vida y que sea feliz No juegues a dos bandas Te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio, tú te reías de mí Algún día, tú te vas a arrepentir Y tú en cambio, tú te vas a arrepentir Y tú en cambio, tú te vas a arrepentir Lo haría de mí Y tú en cambio, tú te vas a arrepentir